¡Hey Wabbsa! ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Quien les habla, Cristian Noguera, creador de contenidos y conmigo aprenderán edición de vídeos. Y una de las cosas importantes de la edición de vídeo tiene que ver cómo exportar tu vídeo en la mejor calidad. Cuando hablo de la mejor calidad tiene que ver también con el formato, pero el formato no hablo de 1920 si está en 4k o en Full HD, sino hablo de la tasa de bits o de bitrate. ¿Y qué es la tasa de vídeo o de bitrate? Te dejo abajo en los comentarios la definición teórica, pero seguramente usos como yo que no te gusta lo teórico. Así que ¡Let's go! ¡Perfecto! Ahora sí, vamos para lo que venimos. Cómo exportar tu vídeo en una mejor calidad. Así que abrimos Filmora. ¡Perfecto! También vamos a abrir Google. Yo lo que necesito es saber, tasa de... Taza... Ahí está, tasa de bit para Instagram. ¡Perfecto! La tasa de bit de Instagram, ahí no me dice, de 3500 tiene que ser. Eso es la tasa de bit o de bitrate, es lo importante para que cuando vos subas a Instagram, Instagram no te baje la calidad. Entonces vamos a editar, vamos a exportar un videoclip que hice para mi amigo Matías Gómez. Te voy a dejar acá arriba para que veas... No, te voy a dejar abajo en los comentarios el link, pero no te vayas ahora. Anda después, mira cómo hice este vídeo. Y también déjame en los comentarios si te gustaría ver cómo se hace la edición de un videoclip, todo el proceso. O sea, no solamente el proceso de filmación, sino el proceso de edición, que es todo esto que estás viendo. Con la letra control, es importante ahora que estamos conociendo el programa, con la letra, apretas control y hacemos para arriba y para abajo y con la tecla alt nos movemos de izquierda o derecha, ¿sí? Eso es importante para la hora de edición de vídeos. Acá donde tenemos todo lo que ya he firmado, ¿sí? Y bueno, vamos, vamos para lo que venimos, vamos para lo que venimos, por favor, ¿qué estoy dando vuelta? Nos vamos acá a exportar, exportamos el vídeo, pero para, no te vayas, porque antes de exportar el vídeo, te quiero mostrar cómo edite el color, ¿sí? Pero vamos a la exportación de vídeos para Instagram. Bueno, dijimos que era 3.500, nos dice Google y Google, Google. Pena, ¿qué te estoy diciendo todo mal? Esto fue actualizado el 12 de septiembre del 2021. Entonces vamos a poner el nombre de Opalayala, vamos a ajustes, los ajustes yo ya tengo preestablecido que es H.264 a 1.920 a 25 fotogramas y acá justamente ya está la velocidad de bits, pero si vos tenés distinta a esta, te vas a personalizar a 3.500, el códec de audio es este, ¿sí? La velocidad de bits, déjale en 128 y ahí le das OK y listo, exportar, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero exportar este, exportar para, no sé, para YouTube, entonces pongo taza de bits para YouTube, hacemos clic acá y si está soporte para un streaming, bueno, me dice para un streaming, pero yo necesito, no para streaming, sino para, para subir, bien, acá me dice para videos, no, para videos, full HD con alta resolución, establezca la velocidad de bits entre 4500 y 6000, perfecto, entonces vamos, madre, mientras me siga exportando esto, vamos a cancelar, ok, vamos, pero para, yo te quería mostrar una cosa, la edición de color, antes de exportar, la edición de color es muy importante a la hora, no solamente a la hora de hacer tu videoclip, sino a cualquier video. Te quiero mostrar así un pantallazo, por ejemplo, de estas, las hermanas Jonah, bueno, mira, así es como obviamente yo ya exporté el video, pero así es como se ve, como yo traje, como yo lo grabé, porque no es que yo lo grabé así, sino justamente ella estaba en una zona donde la iluminación estaba basada en el cantante, que era Matías, acá la chica no estaba firmada, no tenía la iluminación correcta, para, para que se viera así, yo lo que quiero mostrarte acá, en la parte de color, en la parte de luz, está tocado, ¿sí? Esto vamos a aprender en un próximo video, porque queda hasta el final, porque en el final te voy a decir cuál va a ser el próximo video, mira, pero, ¿ves? Pero para, para, para tocar la edición de color, vos tenés que saber, tenés que saber el histograma este que te muestra acá, y para que, a la hora de tocar el color, no, no, no dañemos el archivo, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a exportar, para YouTube dijimos, entonces, para YouTube vamos a exportar, damos click, ponemos el nombre del video, opala y ala, que acá te dejo, o abajo en el comentario te dejo el link para que veas el videoclip terminado. Nos vamos a ajuste y decía 6.000, listo, vamos acá, 6.000, perfecto, y eso, exportamos a este, este codec, le damos ok, y, y listo. Ahora, ¿qué pasa si queremos para Facebook? Entonces sacamos acá, tasa de bit, Facebook, y para Facebook, ¿qué me dice? Acá, ve, me dice para, eh, di 80 fotogramas, 30 fotogramas, vean, 6, o sea, lo mismo que, que YouTube, y listo. Entonces, este te dice, para Yara, para YouTube y Facebook. Entonces, este video, una vez que vos subas, cada red social o cada plataforma, no me va a bajar la calidad, que eso es lo que importa. Entonces, este video que está a 6, no puedo subir a Instagram, porque Instagram me va a bajar, porque lo que permite Instagram, es la tasa de bits, Instagram que dijimos hoy, solamente me permite, o sea, me permite más, pero ¿qué pasa? La plataforma de Instagram me va a bajar la calidad, y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero subirlo como yo lo exporté, y eso es lo que importa para tu video. ¿Sí? No, para no te vayas, porque no sabes lo que va a ser el tercer video que suba. Es un tips de tips, es un ahorro de tiempo. No sé, o sea, si esto de verdad me lo hubieran dicho hace 8 años atrás, cuando yo comencé en esto, vos no te dan una idea, el tiempo que me hubiera ahorrado. Así que, de verdad, suscríbete, hace click en la campanita para recibir las notificaciones cuando yo suba cada video, porque voy a subir, no sé, pero voy a subir de seguido. Así que, vamos, dale like, suscríbete. O si no, ya tú sabes, sígueme en las redes. Nos vemos ya.